¿Cómo opera el Cota a Gota? Estas son las 5 claves para entender la modalidad de extorsión que más ha crecido en el país. 1. Los extorsionadores. Usualmente llegan de a 2 en moto lineal. Como vemos en estas imágenes a las que accedió Perú 21, el que maneja se queda con el arma y el canguno. Mientras, quien cobra el dinero se acerca al domicilio o al centro de trabajo de la persona extorsionada. 2. El perfil del extorsionado. Sobre todo son pequeños y medianos empresarios. Los extorsionadores se aprovechan de su necesidad de dinero en efectivo rápido y sin el proceso que implica un crédito formal. 3. El préstamo. Se acercan a tu negocio para darte un monto de dinero sin que lo hayas pedido y cobran cuotas con intereses muy altos para que nunca puedas terminar de pagarles. Obvio que con violencia y amenazas de por medio. 4. Las cuotas. Los plazos de pago generalmente son cortos, entre 20 y 25 días. 5. Ellos exigen reembolsos diarios que fácilmente incluyen intereses que superan el 40%. 5. ¿Dónde ocurre más este delito? En lo que va del 2024, al menos un centenar de casos en esta modalidad han sido reportados a la Policía Nacional, siendo Piura y la Libertad las ciudades más recurrentes. Si tú quieres evitar ser víctima de este tipo de extorsión, te invito a revisar toda la información de la campaña Dile No al Gota a Gota en las redes y la web de peru21.p.